Hola, hoy os traigo este unboxing de la figura de DC colectibles de Supergirl, de la línea Covergirls. Este es un diseño exclusivo de la ilustradora Joelle Jones. Quien no conozca a esta autora, decir que es una dibujante estadounidense que nació en Idaho y empezó su carrera en 2006, cuando Dark Horse publicó algunas de sus ilustraciones. Entre los primeros trabajos de su carrera, estuvo colaborando con varios autores y diferentes editoriales hasta que en 2014 Dark Horse anunció Lady Killer, que coescribió junto a Jamie Rich. Jones recibió tres nominaciones a los Eisner por este trabajo. Entre los años 2015 y 2016 ilustró algunas portadas de Marvel. Entre los años 2016 y 2017 dibujó una historia escrita por Mariko Tamaki, que fue Supergirl fuera de lo común. ¿Qué tenéis en el canal de la reseña? Buen cómic, por cierto. Os lo dejo en la descripción. A finales de ese año, fue la encargada de diseñar esta línea de figuras de Covergirls. Son esta Supergirl, Catwoman, Harley Quinn, Batgirl y Mera. La verdad que esta línea me ha sorprendido para muy bien. ¿Quién os han traído aquí? Pues un pedacito de cielo con forma de Supergirl. Antes de empezar a verla de cerca, deciros que iba a dejar de comprar las DC colectibles. Me solían venir con algunos fallos, algunos muy graves, que han hecho que tuviera que devolverlas o en algún otro caso destrozarlas, para su reemplazo. Y luego, la que ha venido no estaba mucho mejor, por eso ya le tenía pocas esperanzas. Me decidí en comprar esta por su diseño. Me encanta Supergirl y el diseño de Rebirth que han usado para esta me había enamorado desde el primer hola, así que piqué, pero no muy convencido. Pasó todo un año, porque la reserva era del julio de 2017 y al verla me dejó bastante contento y bastante impresionado. Vamos a verla más de cerca. Esta Supergirl es un diseño original de Joel Jones, por lo que no es exactamente el mismo traje que lleva en el cómic. Más que nada por la S. Lo demás está todo igual. La S de Supergirl desde los New 52 es más estilizada y como más recta. Esta S es la de Superman, pero bueno, eso da igual. Para mí es uno de los mejores trajes del personaje. Este y el de los New 52 me encantan. Bueno, la figura mide unos 25 centímetros y con la peana unos 27 centímetros y medio. O sea, sé que la figura está en una escala de unos 7 más o menos. Los materiales son mezclas de porcelanas y pesa alrededor de unos 700 gramos. La peana es exclusiva de la línea con la firma de Joel Jones. Es redonda y pequeñita. La verdad que me gusta mucho este estilo de peana, más simple realza la figura bastante. Es una tirada limitada de 5.000 y esta es la 677. La pose a mí me encanta. Lo más conseguido es el vuelo de la capa que queda espectacular. Las botas están muy bien acabadas y la posición de la pierna muy natural. La doblez del zapato está especial y le da mucho dinamismo y sobre todo lo que le da esa sensación de movimiento es el vuelo de la falda. Si os fijáis en el diseño va acorde con la capa y el viento. No es lo mismo dibujar sobre papel que un diseño en 3D para hacer la figura y con esta la han clavado pero bien. Una pasada. Lo que es el torso y la postura de los brazos está bien. Algún pequeño fallo de pintura pero nada destacable ni que moleste. Lo normal en las figuras pintadas a mano. Otra de las cosas que me asustaban era las manos. El agarre de la capa. Cómo iba a quedar. Pero al final ha quedado de lujo. Da una sensación fantástica de movimiento del viento. Los detallitos del pliegue de la ropa y tanto el cuello como la sujeción de la capa están fantásticos. Le dan un toque muy natural a la pose. Pero ahora vamos con lo que yo le tenía más miedo. La cara. Al final la cara es una de las cosas que mejor han quedado. Natural, sin maquillaje y unos ojos bien pintados. No estamos hablando de una Iron Studios. Estamos hablando de una DC colectibles. Y a esta le tenemos que dar un notable alto. El pelo también está muy bien diseñado y esculpido. El color conseguido es bastante bueno y me gusta más que el color que sacaron en la anterior figura de esta línea de covergills de Supergill. La de New 52. Que también la tenéis en el canal. Bucead en las listas de reproducción que ahí os lo grupo todo. En definitiva, esta es una muy buena figura. Me ha costado unos 143 euros con gastos de envío y la he comprado en el templo del guerrero. José casi siempre me regala algún detallito y esta vez ha sido un diabelito de Dobby. Todo un detalle. Seguro que a vosotros también os cae alguna sorpresilla. Os dejo también su página en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y nada más. Supergill es uno de mis personajes favoritos y me he leído casi toda la etapa de los New 52. Estoy ahora a mitad de revir y he de decir que para nada está mal. A ver qué tal sigue. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más. Y nos vemos por aquí y por Twitter. También por Wacun. Muchas gracias por verlo, por comentar y por compartir. Recordad que en la descripción os dejo todas mis redes y la galería del autor de las fotos del final. Ahora os voy a dejar como es habitual con unas fotos más de cerca. Y nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!